La aplicación de refuerzos de vacunas contra COVID-19 para adultos mayores de 60 años en Acapulco dio inicio este jueves en la UDA como único punto de vacunación. De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, en esta convocatoria se están aplicando terceras dosis con la vacuna AstraZeneca, sin importar si antes los usuarios recibieron otra marca. Entre las opiniones de los adultos hay experiencias tanto positivas como negativas. El señor Maximiliano compartió que hasta el día de hoy no sabía por completo toda la información de la aplicación de terceras dosis de vacunas. Hasta ahorita supe, ahorita voy, ahí vengo preguntando, estoy de Caleta y allá vengo, de Caleta. ¿No aparte tarde, allá cuando estaba todo? No, dicen que hay unos colones, verdad de Dios, y la otra nos tocó en el, acá en la edad deportiva, allá las dos nos tocó y allá de volada, pa, 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 llevé a mis hijas y ahorita vengo a ver, a ver qué. La señora Sobeida Gutiérrez expresó que ella se enteró de un momento a otro sobre esta convocatoria de vacunación, justo cuando ya tenía planes para salir de la ciudad en esta temporada de vacaciones. De acuerdo con la primera letra de su apellido, este viernes no le tocaba recibir la dosis, sin embargo, ella acudió a la unidad deportiva para pedir que se la aplicaran. Pues yo no sabía que iban a empezar esta vacuna ahorita, la tercera, y la tercera, de repente, exactamente. Y yo tengo que salir y ya tengo mi boleto. Ya, compromiso. Sí, ajá, sí, y por eso vengo, a ver si no me la niegan, pues, explicándole, pues, explicándole, espero que no me la nieguen. Con imágenes de Troy Mérida, para N3 Guerrero, Salvador Vázquez.